Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. No sé si fue sueño o fue realidad. Ya me muerto, ya me muerto. No me muerto, no me muerto. ¿Qué le pasó a Dimitri? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad que sí te topaste con la horma de tus zapatos, mi querido Dimitri. Pero lo peor es que no sabes si fue sueño o fue realidad. Lo que sí es una realidad es que ustedes nos han hecho el favorito de las tardes. Y ya es viernes. Viernes de encontrar el amor. Así que quédense con nosotros. Esto es enamorándonos. Posiciones. ¿Quién quiere portal? Este portal es para Scarlett. ¿Quién tiene por Scarlett, mi querido Adrián? Pues a este portal por Scarlett, ya viene Chucho Arcos, que tiene 24 años. Después, abuelita, que Chucho es del Estado de México, es operador de transporte público. Le gusta bailar y hace dos años que no tiene una relación. Hola. Oye, yo quiero saber algo. Si un día yo estoy súper enferma y no puedo salir de mi casa y a ti te invitan a la fiesta de tu vida, ¿qué harías? ¿Irías a la fiesta o te quedarías a cuidarme? Primero que nada, yo creo que iría contigo, porque si salgo contigo, creo que tú me haces toda la atención y el tiempo necesario. ¡Yua! Hermano, yo quiero saber algo. ¿A ti te gustaría ser alguna opción en tu vida? No, la verdad no. Por ejemplo, de la A a la Z, ¿te gustaría ser alguna de esas opciones? Digo, porque por lo que se ve, ella tiene muchas opciones en su vida y creo que para ti serías la última. No, no, no porque tú hayas sido una opción, quiere decir que todos van a ser igual. Por eso, o sea que lo estás aceptando que tratas a todos como una opción. ¿Qué opción fuiste, Kevin? ¿Yua? ¿Quieres contestar el flechado y no lo dejas? Con todo respeto, Yua, creo que yo vengo aquí a conocerla, no dejarme llevar por lo que digas tú, por lo que diga la gente, vengo a conocerla. Ahí está, contestado, contestado. Ana Laura. Hola, ¿cuál crees que es la fantasía de Scar y la cumplirías? Sí. Pues, ocuparía a conocerla y si se puede, pues, ¿por qué no? Por cómo la ves, o sea... Pues, yo no sé cuál es su fantasía, apenas vengo a conocerla. Kevin. Hola, bueno, esta pregunta es para Scarlett. ¿Tú saldrías con el exligue de una amiga? Pues, tal vez. ¿Exligue? Código. ¿Exligue, exligue o exnovio? Creo que lleva un código esa pregunta en el público. ¿Pregunta? Hola, mi nombre es Kenia y la pregunta es para Scarlett. Scarlett, vemos que, pues, ya ha salido con muchos Kevin y, pues, es un requisito llamarse así para poder salir contigo. He salido con muchos... O sea, yo nada más he salido con uno a una cita y... ¿Con dos, no? ¿No? ¿Has salido? ¿No? Bueno, ahorita vamos a comprobar. Que son con dos. ¿Levantamos este portal? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A nuestro público no se le da una, mi querida Scarlett. No, en todo está. Seguramente si dicen dos, son dos. Y si dicen tres, seguramente serán tres. ¿Sabes por qué decimos que son dos? ¿Por qué? Te vimos así agarradita del brazo de Kev, que también se llama Kevin, ¿no? Mira, así, caminando. Hay una canción que dice así, ¿no? Caminando de la mano. No, no me la sé, ¿verdad? Es como del año del kikiriki, pero... O sea, no sé si eso tiene algo de malo. O sea, si yo agarro a él, ya aquí decir que salgo con él. O sea, no... No, pero... Pues se les ha visto muy juntitos. Miriam. Bueno, no es el hecho de que en ese momento lo hagas, a lo mejor es la constancia lo que puede estar mandando un mensaje diferente. A lo mejor no es tu intención, pero cuando vemos ese tipo de cosas de manera repetida es cuando uno dice aquí hay algo extraño, ¿no? No es... Si ahorita lo conoces y le dices me acompañas aquí a recoger algo, es muy distinto, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está confundiendo. Ariadna. Yo creo que definitivamente cuando queremos comenzar algo nuevo es muy importante que nos alejemos de todo aquello con lo que nos vinculamos en el pasado para poder tener una visión más objetiva porque si no, si seguimos conservando como lazos con personas con las que tuvimos sentimientos pues nos cuesta más trabajo. Aquí el Divino Arcángel Miguel te pide que te liberes. Ellos te están ayudando ya a soltar estos apegos. Tú puedes encontrar el amor en una nueva persona, ojalá que sea en Chucho o en quien tú elijas próximamente en otro portal. Gracias. Román. Y yo te invitaría a que revises dentro de ti qué está pasando porque cuando no revisamos qué hay dentro de nosotros estamos como jugando con uno y con otro pero más que jugar con el otro estás jugando contigo misma. Llegan muchas personas por ti y te enrolas con justamente con quien no quiere estar contigo y ahí sigues así es que revisa que hay en tu corazón para que puedas cerrar primero y poder darte la oportunidad real de estar con alguien. Gracias. Scarlett, ¿quieres una cita? Mira, Chucho pide aplausos, pide porra. No sé si tiene calor. No. No, pateado. Ya eres pate, pate, pateado. Ya eres pate, 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 pateado. Pateado. Ni modo, mi querido Chucho, pues bueno, con todo y que pediste porra. Vamos. Gracias. Y aquí está Leti en la friendzone donde hoy será un día decisivo en su vida porque tomará una gran oportunidad o quizá la deje ir. Ya lo veremos más adelante. Pero no vas a andar picando en todas las flores así, ¿verdad? No eres de esos abejorros así que se van de una flor en otra. Creo que Génesis se nos está emocionando con el abejorro. Ya verán por qué. Momento de portal. ¿Quién lo quiere? ¡No! Karime. ¿Quién tiene por Karime, mi querido Adrián? Pues este portal por Karime, güerita, tiene Ángel Oriental que tiene 23 años. Te cuento, güerita, que Ángel es de la Ciudad de México, es luchador profesional. Le gusta bailar y hace seis meses que no tiene una relación. Bueno, Ángel, buenas tardes. Quiero hacerte una pregunta. Mira, yo a veces he querido cambiar por otras personas para que me acepten, para gustarles. ¿Tú cambiarías tu persona para gustarle a tu pareja? No, en eso no. Yo creo que mi pareja me debe de aceptar tal y como soy en mis errores y todo lo que tenga. A lo mejor sí puedo ir cambiando algunas cosas que tenga mal, pero yo creo que me debe de aceptar tal y como soy. Ahí va. Bueno, la pregunta es para el flechado. Karime es una mujer demasiado sensual y a veces abusa de la confianza que tiene con los compañeros. ¿Tú te pondrías celoso si ves que Karime manosea a Dimitri, a Galo o alguien así? No, para nada. Yo creo que también se puede hacer así con los amigos, pero hasta un cierto límite. No creo que por tocarlo o alguna cosa ya sea una falta de respeto. Dimitri. Sí, como bien sabes, Karime y yo tenemos una bonita amistad y muchas veces nos tenemos que regresar juntos en las noches. Y Karime no pierde su oportunidad de coquetearle ahí a los choferes. No, Dimitri, con eso que se van solitos en la noche no entiendo por qué salen los vampiros y las vampiras. Ahora entiendo. Es peligroso. A veces hay luna llena también, Karime. ¿Sí? Sí. Sí, a veces. Pero bueno, si tú le pides un taxi o algo por el estilo vas a estar tranquilo, vas a estar preocupada de que se esté ligando ahí al conductor. Yo creo que volvemos a lo mismo. Sí, ya se da su respeto, se da su lugar con las personas, con los taxistas, pues no hay ningún problema. Ariadna, hablando de la luna llena, la luna llena de diciembre que ahorita trae como muchas emociones. Justamente me leíste la mente, Carmen, porque estamos con la luna llena, fue la última de esta década y definitivamente fue ayer, entró el día 12 de diciembre a las 12 con 12 minutos. Estamos muy, muy emotivos, muy sensibles, podemos estar irascibles, así que hay que tener mucho cuidado con los estados de ánimo porque se nos pueden por ahí ir o las lágrimas de más o nos podemos estar enojando. Muy bien. Gracias. Lupita, ya me andan tirando a Lupita, cuidado con Lupita. Ya me andan tirando, están viendo que mis huesitos son frágiles. A ver, Lupita. A mí me preocupa que Karime ande manteniendo a Dimitri. ¿Cómo que anda manteniendo a Dimitri? Yo he visto que... ¿Por qué dices eso, Lupita? Yo he visto que le anda dando dinero, ya por acá la jalan. O sea, ¿de qué se trata, Karim? Tú vales más que él, ¿a poco mantendrías a un hombre? Ay, le presté dinero nada más. Al ratito me lo paga. prestado. A ver si regresa. En el público preguntan. Hola, mi nombre es Luis. Quiero preguntarle al señor enmascarado, si debajo de esa máscara que usted oculta en su rostro hay una persona mayor, ¿andaría con ella? Bueno, pues creo que no, yo creo que la edad no importa ahí en eso. Ah, ok. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pero bueno, nada más aclarando al público, tiene 23 años, Ángel Oriental no es una persona mayor, todavía está joven. Está chavito, está chavito. Le quiso dar la mano y Karim no se la dio, yo lo vi. Yo lo vi. No lo vi. Yo lo vi. él le hacía así que para ayudarte a bajar porque sabe que estás lastimada y tú te seguiste de largo. Bebeshita. Bebé, la verdad es que estaba pensando en analizándote, eres una suertuda. O sea, tienes más intimidad que yo. ¿Por qué dices esto? Pues anda ahí de vampiro con todo el mundo, o sea, a mí nadie desde hace mucho. Yo también hace mucho. No cuenta con choferes, a ver, bueno. Y otra cosa. Muchachas, no queremos saber sus intimidades. Karime, ya lo andes manteniendo al abusivo ese de Dimitri, ya no le prestes dinero y yo noto algo muy raro en ti, noto como dos Karimes, la que es afuera que le tira la onda a todos y que chupetea a todos y todo y la que viene aquí que se hace la víctima, que siempre es la pobrecita, que trae su venda de aquí de hace como tres meses tiene la venda esa. ¿Cuál es la verdadera Karime? ¿La victimita o la que es toda una fiera que chupetea vampira? Esto es lo que queremos saber. Ay, no sé. Karime, Karime. Es una personalidad versátil. Bueno, Karime, ¿quieres ver cuando él te quiere dar la mano y tú no se la das? Sí, porque no me di cuenta. Ay, no te diste cuenta. Mira, mira, él por más que le hacía así como acercándose, dos veces lo hizo y no le diste la mano. En visto lo dejaste. En visto. Montse. Perdón. A ver, comadre, muy mal, porque mujeres como tú hacemos que los hombres dejen de ser caballerosos y no puede ser así tú como una damita. Me encanta que hayas cambiado tu forma de vestir y eres más sexy como ya dijeron y es verdad, ¿no? Pero relájate, hombre. Déjale salgo allá también a las flechadas que vienen y me gustaría que te fueras a una cita con él, así con máscara, para que veas lo de tu corazón, la buena plática y ya después, igual, si él se deja, ver la cara. Alan. Una devora, hombre. Karime, claramente, pues yo noté que no tuviste ningún tipo de interés porque si hubieras tenido interés hubieras dejado que te hubiera agarrado la mano. Pero es que no lo vi, si yo hubiera ido y te hubiera ayudado a bajar. Y la verdad, se fue para tres. Vamos a recrear, vamos a recrear lo que pasó. Obviamente, obviamente, ella hubiera bajado de la mano, pero, Karime, sería interesante que tuvieras una experiencia desde la tercer cuerda. Yo creo que, anímate, anímate, anímate. Es viernes, es viernes. Se nota que es viernes, definitivamente, se nota que es viernes. Ay, ay, ay. Te pusieron nerviosa, ¿verdad, Karime? No. No. ¿Y te vas de cita con Ángel? Sí. Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Pues vámonos a la salsita, muchachos. A ver si se deja, a ver si se deja. A ver si se deja. Máscara, ya veremos. Y a mí se me hace que Génesis en esta primera cita le gustó tanto el interior de abejorro que creo que se está enamorando. En esta primera cita con el abejorro me fue súper bien. ¿Tú eres de las abejitas que andan de flor en flor, así, todo? Yo me considero un abejorro respetable, que sabe lo que quiere. La verdad es que me divertí mucho, fue una cita muy diferente a todas las que he tenido. Haría esto y muchas cosas más por ti. ¿Sí? Claro que sí. Ay, no. Pero no vamos a andar pisando en todas las cuerdas, ¿verdad? No eres de esos abejorros así que se van de una flor en otra. No, no, no soy ese tipo de abejorros. Génesis es una chica súper linda, me dio de comer en la boca y pues me dijo que ya me quería conocer, o sea... ¿Qué es esto, eh? Esto es algo único, que jamás lo he hecho, pero creo que me estoy enamorando. La verdad es que no me podía quedar con las ganas. Ay, no sé, me dio como mucha ternura, no sé. ¿Qué me has hecho? Te encanté. Me da mucha ternura. A mí me da más ternura. ¿Yo te doy ternura? Pues me voy con la misma idea con la que llegué. Eres una niña súper bonita, súper linda y me gusta mucho tu forma de ser. Es que me ve con ojos de amor y ternura. De esta cita me voy súper contenta, súper tranquila y con muy buena energía de él. ¿Qué tal? Súper contenta, súper tranquila, besito, estoy enamorada. ¿Qué tal? Nunca la habíamos visto hacer algo así. ¿Román? Efectivamente, nunca habíamos visto así a Génesis y Génesis, este tipo de dinámicas de enamorarse de una botarga es algo padrísimo porque realmente los seres humanos nos vinculamos a otra persona en un sentido de relación de pareja, nos sentimos atraídos de algo que más allá del físico es algo que a mí me hace falta, algo que me complementa. Es decir, aunque no lo veas físicamente quién está detrás de esa botarga, existen actitudes, características, palabras que ya endulzaron tu oído y por eso te estás sintiendo atraída. De pronto decimos es que tiene un no sé qué, 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 qué sé yo. Es eso, ciertas palabras, actitudes que te hacen mucho sentido con algunas cadencias que por ahí traes tú. Identifica, porque cuando no identificamos qué es eso que nos atrae, de pronto nos dejamos ir de forma inadecuada. Así es que identifica, pon mucha atención en qué momento te sentiste más enamorada o más emocionada para que puedas tener el control en todo momento de esta relación que se está dando. Síganse conociendo. Ariadna. Génesis, me llama muchísimo la atención que tengo aquí dos juegos de cartas distintos. En los dos me salen cartas relacionadas con la salud, el arcángel de la salud, procesos de salud. Esto significa y me dice que tú eres una persona que se dedica a ayudar a sanar a los demás, estás al tanto de los demás, pero Abejorro en este momento ha sanado procesos de ti que quizá tú desconoces. Está aquí como una presencia que te está sanando a un nivel donde tú eres capaz hasta de besarlo. Así que me parece que el divino arcángel Rafael en este momento te bendice y te agradece todo esto y te mandó a Abejorro para que tú sanaras algún aspecto que está muy dentro de ti. ¿Estás bien, Génesis? Te vemos llorando. Esas lágrimas ¿por qué son, Génesis? Estoy un poco cansada. Estás muy cansada. ¿Te sientes abrumada con tanto trabajo? Miriam. Bueno, indudablemente se sienten en una postura vulnerable desde que empezó la revisión de su cita. Yo notaba que traía sus manitas o en el estómago o en la zona genitalista es una forma de protegernos, de sentir nuestra vulnerabilidad y tratar de cuidarnos. Siempre usamos estos escudos que protegen nuestros órganos vitales a través de estos cruces o movimientos que hacemos. Yo de alguna manera lo que puedo decirte es si se ve tu rostro cansado pero me gusta mucho esa sonrisa que siempre conservas de estoy cansada pero aquí estoy afrontando las cosas. Se vale ser vulnerable, se vale tocarnos, sentirnos y sentir lo que está pasando en nosotros y no pasa nada. Solamente somos humanos, solamente somos un ser humano. Pero también te debes, así como te estás dando tiempo de conocer a alguien para encontrar el amor, debes de tener tiempo para descansar, para ti, para sentirte bien, hacer lo que te gusta, algún hobby o algo para que te puedas distraer un poquito. La verdad es que agradezco a Dios siempre, siempre soy súper activa y todo nada más que hoy sí me siento muy cansada. Has dormido muy poco. Sí, muy poco. Y te agradecemos que estés aquí, es una persona responsable que a pesar del cansancio de dormir una o dos horas, ella está en la búsqueda del amor comprometida al cielo. Y además es increíble que tu cansancio se deba al cuidado de otras personas. Sí, me encanta eso, me llena el alma. Génesis, ¿quieres descansar e irte a otra cita con abejorra? Sí, quiero. Sí, quiero, ok. Hasta sonrió. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Sí, sí, cita. Pues, ¿estás lista para ver quién está debajo de abejorro? ¿Mandé? ¿Estás lista para ver quién está debajo de abejorro? Sí, tengo mucha curiosidad. Muy bien, pues, ahí vamos. Y... Ahí lo tiene. ¿Te gustó, Génesis? Carmen, yo lo conozco. ¿De dónde lo conoces? Ya no se me quitó el cansancio, bueno, ¿no? Eso nos da gusto, qué bueno. Todavía no se me quita. Fue una agradable sorpresa. ¿De dónde lo conoces? Es que me... O sea, luego nos escribimos por Instagram. ¿Sí? Sí. Bueno, es que soy amigo de Kevin, entonces, pues, de su amiga y... ¿Por qué no me habías dicho nada? Pero solamente se conocían a través de Instagram. Sí, de Instagram. No habían hablado. No. Por eso no reconociste la voz ni nada. No, pues, no. ¡Qué buena sorpresa! Pues, bueno, ahí está. Me encanta. Un punto más, por favor. Así que vámonos entonces a esa cita y ya después te vas a descansar. Vénganse de este lado. Abrazos. Se le olvidó todo. Se le olvidó todo. Eso nos da mucho gusto. O sea, no sé qué le hice. O sea, ni le hablo ni nada. ¿A quién le habla Malinali? Ya lo sabremos. ¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Agustín. Puedes hacer una pulsa o algo. Siempre te despeinas. Un ultimátum para que me toque el pelo o algo. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién viene? Una pulsa, una pelización. ¿Quién viene por Agustín así de despeinado, mi querido Adrián? Pues así de despeinado recibamos por favor a Jimena Castillo que tiene 19 años. Te cuento, güerita, que Jimena es de la Ciudad de México. Es estudiante de fisioterapia. Le gusta nadar y hace un año que no tiene una relación. Chiquitita, este... A ver, ¿cómo te ves como mamá? ¿Sí a qué edad te ves como madre? O no sé si lo llegaste a pensar. Hola, sí, claro. Sí lo he pensado a ser mamá. Tengo un sobrinito y es su cumpleaños. Y la verdad, yo amo a los bebés, a los niños. Soy súper... O sea, soy súper niñera y no sé, yo me veo siendo mamá joven como a los 25, 26 años más o menos. Ok. Ana. Creo que si a Agustín no le duran las novias, no es porque esté obsesionado consigo mismo, sino porque ronca horrible. O sea, me tuve que comprar los taponcitos y hasta ya se escucha. ¿Tú estás dispuesto a lidiar con eso todas las noches? O sea, está mal, mal. Pues siento que al principio va a ser difícil porque para mí el sueño es algo sagrado, pero se puede acostumbrar. ¡Jalo! Oye, Agustín, por lo que vimos, Dimitri le acaba de echar el ojo a tu flechada porque hizo un comentario así como medio subito en referencia a ella. Pero Dimitri está de cita, Dimitri, respeta. Es que Dimitri es un aborazado, Carmen. Pero lo queremos igual, ya sabemos cómo es. Lo hace con todo el mundo. Por eso, ¿tú te pelearías con un amigo por una mujer? No, jamás. Yo sé cómo es esa parte. Si me gusta en serio, le diría, no, Dimitri, hay que poner una distancia. Pero él está loco, está así, él. Tiffany, esta pregunta es para Agustín. Bebé, quiero que me digas aquí sinceramente, ¿quieres conmigo o no? Porque cuando estábamos allá afuera, me dijiste, como no ha llegado Robby, ven y te acompaño y te acompaño hasta el baño, entonces quiero que me lo digas. Pero tú me abrazaste y me tocaste y me dijiste que ven que está de físico y me tocaste acá la panza. Quiero que lo digas para ver qué opina la flechada. No, a ver, sos una chica muy guapa, nos conocemos hace mucho tiempo, pero no, la señora de Robby jamás me metería en esa relación tan linda que tiene. Qué bueno. Es muy linda Tiffany. Agustín, la señora que sí está aquí es la mamá de Jimena. Y quiere preguntarte algo, ¿eh? Así es. Adelante, por favor. Hola, Agustín. Hola. Yo quiero preguntarte, a ti te he visto como ojo alegre. ¿A mí? Pues, ¿qué estás dispuesto a ofrecerle a mi hija? No, yo soy como, yo soy como muy, muy cariñoso, muy romántico, pero bueno, a veces como que no me tomo las cosas en serio y medio se malinterpreta. Hay que dejar quizá las cosas más en claro. Pero igual aprendí mucho de mis relaciones anteriores, como que estoy dispuesto a sacar varias cosas que hice mal en otras relaciones para dar todo de mí en la que siguen. Algo así. Algo así. Tú te entendiste, Agustín. Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ay, Agustín, cada día es más vanidoso, caray. Un poquito nada más. Bebeshita. Bebé. Estoy emocionada porque Agustín me prestó su casa para hacer mi fiesta de cumpleaños. ¡Qué buen amigo! ¡Todos están invitados! ¡Ándale, bebeshita! El cabo que va a hacer mi casa vas a limpiar tú después. Ajá, sí, ajá. Es la única condición que hicimos. Bebé, me caí muy bien duplechada, aunque siento que está muy baby, baby para ti, ¿eh? No la mal la eduque. Son como 10 años. Mira, ya la cara da el pretexto perfecto para batearla que desde que empezó a hablar con la mamá ya no sería como batearla porque todos sabemos que a ti en realidad le tienes miedo al compromiso y a la responsabilidad y entonces al sentirte pues un poco presionado por la mamá dices yo mejor me lavo las manos pero una relación tiene que haber compromiso y creo que tú no lo tienes. Monse, pues compadre acabas de hacer una cara de que no es cierto, la viste ahí así físicamente es muy guapa pero acuérdate que no todo lo físico es lo importante si no te ven de adentro y la verdad es que si no te gustó no le des cita para no lastimarla porque yo le, yo veo que echas unos ojos a Ana entonces ya también ya la regañé y síguenle lo mismo a la Rumi a la Rumi a la Rumi a la Rumi oye, hermano me sorprendió mucho la pregunta que le hiciste si ella se había visto como mamá ya en pocos años creo que has tenido portales de diferentes edades también citas flechadas relaciones y tú exactamente primero la novia tú para cuando más o menos te ves ya como cabeza bien sentada y comprometido y primero que llegue la buena que me ponga de novio y ahí se puede ver yo espero que pronto ella tiene 19 años pero su mamá la acompaña para todos lados así que es bueno que viene la mamá lo aplaudo lo aplaudo porque Agustín ¿quieres una cita con Jimena? es que sí son 10 años de diferencia es mucho para mí Agustín espera espera creo que los especialistas deben darte el mejor consejo para tomar una buena decisión Román Agustín tiene miedo entre más tiempo pasa entre más tiempo pasa más como bien lo decían por acá más te haces celoso de ti mismo las personas que llevan mucho tiempo solteras y llevan rupturas que les hieren profundamente el corazón les empiezan a tener muchísimo miedo no lo quieren demostrar se siguen viendo como los sonrientes los fuertes los seguros pero en el fondo hay un miedo déjate sentir déjate sentir Agustín Arianna Agustín ya no dejes que te hagan ese ritual de la despeinada porque creo que ahí está el problema les corto las manos siempre que te despeinan algo sale mal entonces ya no te dejes que te despeinen bueno mira me meten energía mala sí yo veo aquí que definitivamente tú todavía estás en tránsito te veo mejor sinceramente te veo con mejor ánimo pero yo creo que y dicen los ángeles que todavía no estás listo para establecer una relación así que piénsalo bien Miriam pues yo quiero decirte cuando dices espero que pronto llegue la buena y levantar las cejas que llegue el compromiso no te creo eso es una señal de mentira cuando decimos eso y al mismo tiempo levantamos las cejas quiere decir que no creemos ni nosotros lo que estamos diciendo ahí nomás te lo dejo Agustín ¿quieres otra cita con Jimena? eh no la verdad es muy chiquita chiquita está muy chiquita para ti es muy chiquita la verdad que no perdón ya eres bate 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 bateado ya eres bate 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 bateado ¡bateado! vámonos gracias y Amal y Nali Jesús están de cita pero nuevamente salen ahí algunas preguntas ¿de algún amoroso? veamos siento que en esta primera cita con Amal y Nali nos las pasamos muy bien la verdad es que lo que me gustó de él fue su actitud a ver platícame estudias trabajas ¿qué haces? pero lo que no me gusta es que yo le tengo que estar sacando todo o sea las preguntas o sea yo le tuve que preguntar qué es lo que le gustaba de mí pues me gustaron tus ojos tu pelo ni tengo sí platicamos yo le dije que me gustaba su actitud que era muy buena onda con todos le pregunté qué era lo tanto que conocía de mí o sea mis exligues todo lo que yo hacía en el programa a ver quién más de DJ y Jorge ay no no me acuerdo ay ve no que sí te encantaba o sea yo creo que de un 100 me conoce un 50 sí hablamos sobre Daniela o sea no sé qué le hice o sea ni le hablo ni nada pues yo creo pero envidia de qué o sea me dijo Daniela que me iba a recomendar a su cirujano o sea obvio no prefiero quedar así como estoy gordita a ir a operar con su cirujano y quedar como ella o sea me entiende es un poco extraño de pronto la pregunta mi querida Malinali qué has visto de mí en el programa es como no sé como si estuvieras hablando con un pan no 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 es que él me dijo que me seguía desde hace mucho escuchemos las críticas primero bebesita bebé o sea yo te lo dije en buena onda que te recomendaba mi cirujano porque es que se te nota mucho el calzón de pompas que traes de relleno o sea digo si no quieres usar un calzón de relleno pues es que te tienes que operar porque tú en tu mente quieres tener más pompas no es relleno no es relleno no es relleno lo quieres venir a tocar te quiero lo quieres venir a tocar no es relleno osky tócalo no es relleno osky Dimitri no te di la palabra Dimitri si yo creo que yo creo que es una buena persona pero de repente enfocas más en pelear con todos que en encontrar el amor o sea como que de alguna manera quieres como resaltar tu personalidad así y no creo que sea una muy buena técnica porque pues ya no es como no estás estás en un ambiente que no es muy ameno para ti entonces creo que deberías de solucionar pues los problemas que tienes con todas las personas que están a tu alrededor Montse yo lo único que digo es si traes calzón o no mejor porque preferible traer eso que es naturalito que te lo quites y se lo pones y nada de que vas con un cirujano barato y que no tienes tanto dinero y te deja oírle esto está bien así no pasa nada tu amo te como quieres y te lo quieres poner pero está bien un día completo en mi oficina hombre tu madre lo que yo no entiendo aquí es la relación entre ustedes dos o sea como puede ser o que la aclares la admiración que le tienes a ella si es fan si es tú como no sé no entendí esa parte bueno porque este me preguntaron en el portal que si yo sabía que ella se había hecho cirugías que por qué me gustaba yo contesté la vi en el programa y por eso vine por ella pero este bueno me preguntó que qué otros amores este le conocía yo le dije que la verdad no quería no quería hablar de eso porque pues no era como que muy cómodo para mí que yo venía por ella que la quiero que la quiero si este la verdad hablar de sus amores pasados la verdad en la cita pues no se me hace como que muy buen tema entonces este pues yo vengo por ella y quiero que me dé la oportunidad de conocerla la idea es conocerse no entrevistarse bueno nada más quería comentarle algo a Dani ya ya sí o sea te quiero comentar algo no sé si puedas guardar silencio y tener educación pero bueno creo que es inevitable ok ok me lo voy a guardar porque me voy a dormir creo que es inevitable porque bueno es que o sea qué me puedo esperar de una señora que tiene 30 años y es súper inmadura pero bueno sí sí quiero otra cita con él ¿quieres otra cita con él? sí quiero otra cita con él otra otra sí sí cita otra otra sí sí cita cita bueno pues a enfocarnos en lo que verdaderamente es importante que es que ustedes se conozcan vamos por favor ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle con medianos ganó yo diez bien cosa todo quedan